Es el futbolista Eustaquio, la deja hacia atrás con Carmo, Carmo para Varó. Varó que la quiere dejar, la terminó robando, hundaga en el pase, infiltrado, se viene Ferran, 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 Ferran. ¡Gol! 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 ¡Del fútbol, fútbol, fútbol! ¡Del Barça, Barça, Barça! ¡De Ferran Torres! ¡Del Shark, del Tiburón! ¡Lo sabíamos! Empezó a oler sangre en el agua, pero no solo eso, sino que sabe, sabe en el momento justo que tiene que devorar a su rival en el mejor momento del partido, en el mejor momento para ponerse en ventaja, el Porto 0, el Barcelona 1, el Shark, Ferran, Torres lo hizo. ¡Qué gran capacidad para detectar y siempre estar presionando alto lo de Gundogan, que termina estimulando el error en esa salida inicial, en esa gestación de la jugada del Porto. Varó de espalda queriendo apoyarse, la pelota que queda en el medio. Gundogan en dos pases es lo que termina rompiendo toda la jugada, en dos toques, rompiendo toda la jugada. En una el control, en el otro el pase, la asistencia para Ferran, que también en dos toques, un control orientado, define con la pierna izquierda a borde interno. Ferran Torres dice, ¡No Robert! ¡I'm Ferran!